En el marco del programa Corredores Productivos, el Ministerio de Economía, con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, busca fortalecer en el idioma inglés, administración de pequeños hoteles y administración inteligente de restaurantes, a los sectores empresariales de la Franja Costera Marina y de la Ruta de las Flores. Muy satisfechos de verdad con este curso, son 100 mil dólares invertidos en la formación y la capacitación de estos talentos salvadoreños y su desarrollo económico es lo que espera el Ministerio de Economía. Los beneficiados que recibieron los cursos brindaron testimonios sobre la importancia de fortalecer sus capacidades. Es una experiencia bastante enriquecedora poder practicar, porque quizás a veces decimos, ah, esto sí lo conozco, o ah, esto sí lo sé, pero nunca lo llevamos a cabo, o decimos, ah, cuando lo necesite lo voy a usar. El problema es que cuando llega el momento de usarlo, como no lo hemos practicado, ya tenemos esa barrera de comunicación. Entonces eso nos genera o nos permite el poder participar en ese tipo de cursos, desarrollar nuestras habilidades. Quiero en realidad agradecerle tanto al programa que creó el Ministerio de Economía, porque en mi caso ha sido grandemente beneficioso. Y también mis expectativas son poner en práctica lo que aprendí. Llegar a todos esos sectores de la población es sumamente excelente, gracias por todo el apoyo. La ministra de Economía mencionó que instituciones impartieron el curso. Brindado por ITCAFEPADE, brindado por la Universidad de Sonsonate, y hemos tenido todas las recomendaciones. Nuestra valoración es que el crecimiento económico y el desarrollo productivo territorial se materializa justamente con el esfuerzo de preparar las capacidades técnicas. El objetivo del Ministerio de Economía es brindar las herramientas necesarias en inglés básico, con orientación al turismo. En los cursos de administración inteligente de restaurantes y pequeños hoteles, asistieron propietarios y personal en puestos de jefaturas de comedores y restaurantes, que buscan capacitar a sus empleados para una mejor atención a los turistas, variedad de menús y, sobre todo, posicionar sus marcas. Más de 190 personas beneficiadas en el departamento de Sonsonate, Aguachapán, Usulután y La Unión. Con esto, el Ministerio de Economía busca brindar las herramientas necesarias y el apoyo para el turismo en la franja costera marina. Briseida Morán, TBS Noticias.